Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Si se acuerdan, esta semana por Instagram les estuve diciendo que me mandaran preguntas y que se las iba a responder en un video. Tal vez no pueda responder todas porque estaríamos aquí mucho tiempo, pero ese es el tema de hoy. Preguntas y respuestas. Si no están suscritos al canal, acuérdense de darle click, tap, lo que quieran al botoncito para que no se pierdan ningún video nunca. Y ahora sí, vamos a empezar. Gustavo Calvillo 1 pregunta, si tuvieras la oportunidad de comprar lo que quieras en una tienda, ¿cuál sería y qué comprarías? Tal vez te refieras a una tienda de ropa, pero creo que no hay ninguna tienda donde yo dijera quiero solo una cosa. Me gustaría un Porsche o un McLaren o algo así, estaría más padre que decirte unos zapatos, un maletín o algo así. Pero espero que haya respondido tu pregunta. Oigan, pues acaba de llegar el buen Rafa Strechi que me va a ayudar en el video a leerme las preguntas. ¿Cómo estás Rafa? Bien, ¿y tú? Hola Henry, ¿cómo estás mi amor? Hola Rafa. Qué bueno. Mi amor. Rafa me va a estar ayudando a leer las preguntas. Me dispongo en este instante de pasarme el dispositivo del señor Henry a mis manos. Me voy a ir pues a un lado para dejarle el estrellato aquí al señor Henry. Antes de que Rafa se vaya no olviden seguirlo en redes sociales, les voy a dejar su canal. Please. O sea, sí, por favor. Bueno, este, bye. Dani Shaker pregunta, ¿algún día te dejarás la barba Henry? No me gusta la barba, de hecho tengo como muchos issues con el vello corporal, entonces creo que nunca me voy a dejar la barba. No me gusta como me veo, no me gusta como me sale, entonces lo siento, pero no. Pero es el No Shake November. Cállate. Ok. Cristian Gabriel pregunta, ¿qué te hizo comenzar en este mundo de blogs? Creo que mucha gente también hizo esa y la verdad me encantaría darles una respuesta increíble, pero es muy sencillo, me gusta escribir. Eso es lo que hace que quieras, siendo blogger, aunque digan que ya el mundo del blog está muriendo y todo, mientras yo pueda escribir voy a estar contento. Empecé con un blog de vida y luego lo cambié a un blog de moda y luego hice como la fusión de ambas y creo que es lo que más me gusta hacer. Mauherz pregunta, ¿cuál ha sido la mejor comida que has probado en un restaurante, sea dulce o salado? Soy bastante básico la verdad y creo que lo mejor que he comido fue una hamburguesa de barbecue en Los Ángeles, estaba en un lugar que se llama Buffalo Wild Wings. Fue de verdad una hamburguesa hermosa y espectacular y enorme y creo que soy muy feliz con ese tipo de comida. Pinkfish pregunta, ¿tienes tu inspiración en moda? Me encanta como te viste. Muchas gracias, Pinkfish. No es como que tenga una gran inspiración y que diga, wow, esta persona me inspira muchísimo a vestirme porque trato de tener un estilo bastante temporal y que sea muy mío. Sin embargo, últimamente me gustan muchas cosas que he visto de grupos de K-pop, de pop coreano y creo que de ahí agarro alguna inspiración. Ceci CG pregunta, ¿cuál es tu mayor miedo? Te quiero mucho Henry. Yo también te quiero Ceci, te mando amor. Creo que sería que todas las personas del mundo me odiaran. Así que de verdad no pudiera compartir algo genuino con alguien nunca. Eso se me haría muy, muy, muy feo y me da miedo. La Catronic pregunta, Henry, ¿de dónde nació tu amor por el cuidado de la piel y toda esa onda? Saludos. Todo empezó cuando fui a un evento de Sephora y me dieron como tres productos y a partir de ahí me empecé a poner muchas cosas. O sea, como conforme iba yendo a más eventos y me iban dando más cosas, tenía ya como una rutina más amplia. Y luego cuando me mudé a Corea, ahí el cuidado de la piel es como un gran deal. Todo el mundo se hace algo, todo el mundo se cuida, todo el mundo se pone un millón de cosas. Y ahora soy bastante adicto y tengo la rutina de 10 pasos todos los días. Entonces, sí, de ahí nació. Conrado GLZ pregunta, ¿Hola Henry, cuánto mides? Hola Conrado, no soy muy alto, mido 1.73. GLTLink pregunta, ¿tienes algún blogger o influencer que te inspire en tus outfits? Hola GLTLink, la verdad no. Me gusta seguir a bloggers y youtubers que son mis amigos, pero no es como que los agarre de inspiración. Diana AMS pregunta, ¿fresas o duraznos? Diana es una amiga instagramer con la que me fui a Puebla. Y teníamos este chiste de que yo llevaba una bolsa que parecía bolsa de mercado. Entonces, nos emocionábamos mucho cada vez que veíamos frutas en Puebla porque todo era muy barato. Y decíamos, ¿qué vamos a comprar? ¿Fresas o duraznos? Y nunca decidimos, pero creo que hubiera elegido duraznos. Te mando un beso grande, Diana. Johnny Calde pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? O sea, ¿cuál es tu mayor sueño profesionalmente hablando? Hola Johnny, muchos de ustedes ya saben esto, muchos tal vez no, pero mi meta más grande en la vida es ser novelista. Y que mis novelas se vuelvan como una cosa tipo Harry Potter, Hunger Games o algo así. Películas, estrellato, todo eso. Jimena Guión Bajo Ede Guión Bajo pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes del 2017? Hola Jimena. Tal vez fue el viaje que hice a Yosemite en verano o a Lake Tahoe, que fueron lugares que se me hicieron espectaculares y son lugares que no he tenido lo suficiente. Y fuera de eso creo que he tenido muchos momentos chiquitos con muchos amigos, muchos nuevos amigos que también me llenan de alegría y siento como bonito. Mike Guión Bajo Lemg pregunta, ¿neta eres grande? Me encanta tu estilo y la forma en la que te expresas en tus videos. Mi duda es, ¿consideras que el mundo de la moda internacional es abiertamente incluyente en aspectos de talentos modelos latinos? Hola Mike. Esa es una pregunta complicada. Yo no soy ningún experto, pero creo como este año, el pasado y tal vez algunos que vienen, han sido muy buenos años para las minorías, para las personas que usualmente no eran las que salían en portada, como en el foco. Si eres distinto, si haces algo diferente a los demás, si tu look es muy distinto, creo que es un factor positivo. Entonces, tal vez sí, tal vez no. Yo apuesto a que es algo bueno para los latinos, pero de nuevo no soy ningún experto. José Pablo Cueto pregunta, ¿te gusta la música de Corea? Sí, sí, me gusta bastante la música coreana. Creo que es buena para ir al gimnasio, creo que es buena para ponerte buena. Miguel Maya pregunta, ¿en qué país te gustaría vivir? Hola Miri. Mi sueño es vivir en Australia. Es algo que he querido desde hace muchísimos años y es algo que espero poder hacer. Y si no, me gustaría vivir en algún lado como Dinamarca o Suecia y si no, tal vez me vaya a alcanzar a mi mamá de Estados Unidos. Liz Torres pregunta, pues aquí hay varias situaciones, pero pues vamos a elegir. ¿Lo que más te desagrada de una persona? Yo creo que lo que más me desagrada de alguien es que sea despectivo con otras personas, que trate mal a los demás, que quiera sentirse como muy, muy superior o que no te regresen el saludo. Como ese tipo de cosas se me hacen un nono pésimo, pésimo. ¿Cómo le dices a tus fans? ¿Tienen algún nombre en específico? Claro que tienen un nombre en específico y se los digo, cada video son mejores amigos, siempre. Hola mejores amigos. Adiós mejores amigos. Mr. Born to Lose pregunta, ¿cuál ha sido tu peor año? El peor año de mi vida definitivamente tuve que haber sido cuando tenía 18, cuando mi mamá andaba con un tipo que era terrible y que la trataba muy mal y que como que creó un ambiente muy, muy, muy horrible en mi casa y yo estaba muy mal psicológicamente y estuve como a punto de ir al psiquiatra y cositas así. Pero luego me fui a Corea, luego tuve como un renacimiento espiritual, la libré bastante bien, cortaron, mi mamá se fue de Estados Unidos y todo bien. Marco Ale nos pregunta, ¿yo quiero saber qué estudias o qué estudiaste? Estudié Ciencias de la Comunicación y tengo una especialidad en Publicidad y una en Periodismo. Luis Salgado35 dice, ¿cuál es tu serie favorita? Amo las series, pero mi favorita definitivamente es Skins. Ale Casasa nos manda la pregunta que dice, ¿has cometido algún error darte cuenta y seguir cometiéndolo? ¿Cómo lidiar con eso? La verdad, creo que es una situación bien complicada, pero a veces nos pasa que haces algo mal y sabes que hiciste algo mal y pasa tiempo y luego lo vuelves a hacer. Sigue sabiendo que está mal, pero lo sigues haciendo y es como difícil lidiar con eso. Creo que la mejor forma es pensar que la verdad no tienes que caer en tantos errores, sí se puede evitar. Nada más se trata como de apreciación por ti mismo y de entender por qué haces lo que haces. Y una vez que detectas la motivación que te lleva a cometer ese error, cortarlo, sí se puede. Pues muy bien amigos, que salga por favor mi interventor rector. ¿Te preguntas mi edecán? Hola. Gracias Rafa por leer las preguntas, quieran mucho Rafa, denme mucho amor. Sí, por favor. Es un buen amigo y pues gracias por venir Rafa. Me están corriendo, wey. Bye, wey. Sé cuando me están corriendo, así que me voy. De peores congales me han corrido. Ese fue el video de hoy, espero que su pregunta haya salido y que les hayan gustado mis respuestas. Déjenme en un comentario qué les pareció. Recuerden darle manita arriba, este video significa el mundo para mí. Y suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy por todos lados, quiero ver por allá. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, gran, gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Eso es hola, me llamo Henry. Ah, bueno, ¿quién está? La siguiente semana.